El Diablo 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 Y ahora se marchó ¡Eso! 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 ¡Joyce, Rixi! ¡Buenas ideas, Rixi! ¡No, hombre, se acababan, si no, no! ¡Oye, Anthony! ¡Eresamente bonita! ¡Saludos, muchachos! ¡La Vichota! ¡Pensando que me amaba, me abrí mi corazón! ¡No me amó de ella, hasta entregarme todo! ¡Tu maldito cariño destruyó mi vida! ¡Cuanto yo nos amaba con otras de marichón! ¡En la voz es Cerny! ¡Tanta soledad de mi vida! ¡Nadie sabe, nadie entiende! ¡El dolor y que me brilla en mi piel! ¡Vamos, Cerny! ¡Conversiones, flores! ¡Saludad en acabado! ¡Tanta soledad de mi vida! Nadie sabe, nadie me espera El único amor que tenía Cuanto más te amaba me engañó Pensando que me amaba, me abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuanto más te amaba, como otra se marchó Pensando que me amaba, me abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más te amaba, como otra se marchó Cuanto más te amaba, me enamoré de ella, hasta entregarle todo Esta generación, nueva generación Los diablos de la saxocupia Así Para dioses Lunes Lunes El diablo de la saxocupia Para todos ustedes, señores y señores Así que A gozar Vicante Guarochirí Chirín John Bernable Feliz aniversario Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Mi linda gente de Constructora Con la L Hacienda La familia Quisque Buca de Chigarillo Ahora me denangan Y ojalá hasta con cariño ¡Gózalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y todos Quiero decirle que te amo si te ha preguntado Le he dicho que no Soy honesto porque ya te digo Ay, ya la quiero que te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún no te imposible es Ya no te aferres Me hagas más un tan guión Y ya no ¿Quién quiere su regalito por acá? Por favor, arriba, por acá Venga, mi amor Por acá, presia ¿Quién quiere ese regalo? ¿Quién quiere llevarse ese recuerdazo de los diablos? Por acá Ay, ya la quiero que te he olvidado Y ya la quiero que te he olvidado de los diablos, mi amor Y ya la quiero que te he olvidado de los diablos, mi amor Como mira que te he olvidado de los diablos, mi amor Y ya la quiero que te he olvidado de los diablos, mi amor Y ya la quiero que te he olvidado de los diablos, mi amor Y ya la quiero que te he olvidado de los diablos, mi amor Y ya la quiero que te he olvidado de los diablos, mi amor